La historia lo reconoce para siempre, desde que Martí le designó en nombre del Partido Revolucionario Cubano encargado supremo de la guerra como el generalísimo. De quien solo grandezas esperó, escribió épicas batallas en la llanura camagüeyana durante la Guerra de los Diez Años. Es así que las acciones militares de la División de Camagüey al comando del mayor general Máximo Gómez Baez en 1873 y 1874 se inscriben entre las principales batallas, por lo encarnizado de los combates, el número de bajas y ser parte del plan para extender la contienda al occidente del país. Gómez, al frente de la Jefatura de Camagüey, veló por la capacidad combativa de los diferentes cuerpos de la División a su mando. La contienda de la Sacra de Nahasa fue la primera gran batalla campal que lideró, demostrando capacidad táctica para dirigir los escuadrones de caballería y poder de improvisación en la toma de decisiones acertadas en medio de la brusquedad de la acción. La victoria elevó la moral combativa de las tropas del Tercer Cuerpo del Ejército Libertador. A estas acciones siguieron otras como la de Paloseco, el Naranjo, Mojacazabe y las Guásimas. La batalla de las Guásimas que él desarrolla en Camagüey, en 1873, donde participa Antonio Maceo, es la batalla más grande de todas las guerras. El generalísimo fue el vencedor de mil batallas, el estratega brillante de las invasiones a Guantánamo, Las Villas y Occidente y de la campaña de la Reforma. Solían decir sus ayudantes y escoltas que en los combates su voz sonaba imperativa y rápida, cuando lanzaba el grito de al machete. Yo siempre hablo con placer de alguien, es de Máximo Gómez. Y debo decirte que yo pienso que los camagüeyanos todavía estamos en deuda con él. Gómez es el maestro de la guerra, es el mejor guerrillero de América, solamente comparable con Simón Bolívar. Incluso sus batallas se estudiaban en West Point por la maniobrabilidad en un territorio tan estrecho y la utilización de la caballería y de la infantería. Pero Máximo Gómez también hay que pensarlo como un cronista de la guerra. El general en jefe del Ejército Libertador desafió la muerte en más de 235 combates. Desarrolló la táctica y la estrategia al más alto grado y fue el maestro de nuestros principales jefes militares. Sobresalió por su austeridad, civismo y desprendimiento del poder político. Mantuvo muy en alto la exigencia de la disciplina. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cuba Visión Internacional.